Vení para saludar. Acá les presento a Catalina, Leonard. Estamos las dos arrancando este vivo con Brigitte. Después vas a volver cuando venga Brigitte para saludar. Bueno, es una gran alegría hacer este primer vivo con Brigitte Champetier de Rive en esta ciudad de Toulouse, que es su país natal. Y hoy nos toca presentar el tema de la gratitud. Bueno, mi nombre es Carmen Roviar Leonar. Soy psicóloga clínica, analista. Trabajo con constelaciones familiares y también con familias desde la terapia sistémica. Nosotros estamos desde hace 15 años radicados en Toulouse. Con mi familia vivimos en el sur de Francia, una ciudad muy bonita. Yo trabajo mucho con latinas, con expatriados, con migrantes y también con personas francesas que tienen ganas de trabajar un poco en su sistema familiar. Vamos a ver si Brigitte está aquí. A ver, vamos a ver. Acá tenemos a Brigitte. Yo con Instagram. Es un honor tener a Brigitte acá con nosotros en este día. Hay mucha gente que viene a talleres de constelaciones familiares que doy en vivo en Toulouse y siempre, siempre hablamos de Brigitte. Tenerla ahora acá es un regalo. ¿Cómo funciona esta cosa? A ver, a ver, a ver, a aceptar, pero no funciona. Me parece que tiene que ella aceptarnos desde el otro lado. A ver, a ver. Bueno, vamos presentándole a Brigitte. Brigitte es psicóloga, es una gran consteladora. Tiene su centro que se llama INS CONSFA en Madrid. Ella practica las constelaciones familiares desde hace muchos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Qué lindo verte! ¡Qué lindo verte! ¿Hay luz? Porque no sé si está viendo así. Estás radiante, como siempre. Me alegro mucho. Tengo una sorpresa acá. Venía de Argentina. ¡Bien! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos juntas! ¡Qué bonito ver! ¡Sí, qué bien! Me alegro mucho. ¡Sí, sí! Una alegría. Una alegría. Muy bien. Sí. Bueno, ¿cómo está vos? Vale, pues bien. Muy bien. Con mucha alegría y fuerza. Mucho movimiento. Bien. Y la vida... Mucho movimiento y muchas formaciones. Sí. Y la vida es dura. Hoy, en día, en el mundo. Y eso nos obliga a como mucho centramiento y mucha fuerza. Sí. ¿Verdad? Verdad. Porque es duro lo que se vive hoy. Sí. Verdad que en Francia y en España estamos un poco más preservados, pero en muchos países muy cercanos, bueno, yo originaria de Argentina, lo que se vive allá y lo que vivimos también de forma colateral acá es muy, muy duro. Bueno, estaba empezando a presentarte, mucha presentación, no necesitas porque mucha gente te conoce, pero bueno, si vos querés agregar algo más, yo decía que estás impartiendo talleres en línea y presenciales, presenciales en muchos lugares del mundo. Ahora cada vez te moves por muchos lugares más. Como haciendo formación, a ver, más que formación es explicar esa filosofía de vida que nos transforma tanto. Y mi meta ahora es en los países en los que pueda ir y online, para que todas las personas que poco a poco resuenan con esto, ven que su vida se transforma cuando empiezan a comprender qué es lo que más ayuda para vivir. ¿Cómo ves vos desde tu lado la transformación en la gente? ¿Cómo? ¿Cómo? No te he entendido. ¿Cómo vos ves desde tu lado que la gente se va transformando? ¿En qué lo vas viendo? Ya. Las personas que tienen más respeto, las personas que asientan más a la vida como es, que toman su responsabilidad en su campo, asumiendo mucho el momento presente que viven, sabiendo que todo lo que hacen le resuena. En el aspecto, ¿no? Sí. Sí. Y eso no solo lo vemos en la persona, sino en todo el sistema familiar. Sí. Poco a poco es donde primero se ve el cambio. Pero vemos también que el cambio alcanza mucho más allá de nuestra familia. No es una familia familiar, no. Es una transformación para todo. Porque todo lo que resuena con eso se transforma y todos resonamos con todos. Entonces, es un poco lo que dicen ahora los nuevos físicos, que todo lo que estamos haciendo tiene consecuencia para el futuro. Creando, por ejemplo, también nuevos campos mórficos, campos de memoria, nuevas memorias, inconsciente colectivo. Ahora, es tan duro lo que se está viviendo en muchos rincones del planeta que apenas se ve. Pero ese cambio que se puede observar es un cambio silencioso. Y lo otro es mucho ruido. En algunos momentos se puede apreciar. Fíjate, en Argentina, que la elección entre los dos candidatos era tan difícil. Una gran regla sistémica que la prioridad de lo nuevo, pues ahí ha ido, a la prioridad de lo nuevo. Dar una nueva oportunidad que va a crear otras maneras de pensar y de actuar, que a su vez actuará sobre los comportamientos de las personas. En vez de estar en un ciclo, en un bucle de repetición, ¿no? Sí. A mí algo que me llega mucho desde tu forma de compartir la filosofía de las constelaciones familiares es cómo mirar y acercarnos a lo diferente o a lo que detestamos con amor. Cuando hacemos el ejercicio, viste, de yo soy igual que tú, o cuando empezamos a ver cuánto peso tienen las diferencias de uno y de otro y al final terminamos en ese respeto total. Si querés ampliar un poquito más por ahí para gente que no conoce tanto, ¿cómo hacer para no odiar al que opina diferente de nosotros? Al que no razona con nuestra misma lógica. Al que no eluje. Mira, hay una cosa muy interesante porque en el fondo no te enfadas con todo el mundo. No. Te enfadas con tu pareja y te enfadas con unas cuantas personas o ideas. ¿Y por qué no? Pues que precisamente lo que nos enfada es lo que nos toca personalmente. Entonces, los diferentes son multitud. No todos los diferentes, todas las diferencias nos tocan. Pero, a ver, nos tocan de dos maneras. Una es, por ejemplo, decir, este no lo soporto, es tan intransigente. Me enfadó porque me muestra lo que no quiero ver de mí. No, quizá sea lo más frecuente, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel ideológico, político, nos enfadamos de ciertos comportamientos. Y eso es muy interesante porque decir, igual me está mostrando lo que precisamente estoy haciendo o sintiendo y no quiero ver. porque en el fondo tenemos mucho parentesco en todas nuestras actitudes, ¿no? O bien, en mi educación, en mi infancia, ese comportamiento fue tan prohibido que nunca se me habrá ocurrido hacer tal cosa. Yo me acuerdo unas escenas, sobre todo al principio de la televisión. ¡Ah, qué frivolidad! ¡Ay, qué frivolidad! ¡Qué horror! Y es que en mi educación, la frivolidad era algo que no se podía ni imaginar. Era prohibido, totalmente prohibido. Entonces, cuando vemos que otros se permiten vivir lo que yo no me permito, nos enfadamos, nos irritamos mucho. Y en el fondo, allí hay una palabra muy liberadora, es tomar conciencia de que, ¡ay, pero si los estoy envidiando! Cuando digo esto, se me relaja completamente. Entonces, es tomar conciencia de que lo que veo en los demás, todos son diferentes. Hay como unidades de comportamiento, pequeñas actitudes, o sea, actitudes que podemos definir con una sola palabra, o sea, que podemos definir que nos enfadan más que lo demás y es precisamente lo que tiene que ver con nosotros, ¿vale? Directamente. Cuando nos irrita, nos enfada. Ahora bien, hay, quizá lo que vemos hoy, quizá no es exactamente la pregunta que hacías, pero lo que veo hoy, lo difícil es tanto sentirse tan agredido individualmente por todo lo que está pasando. Hay personas que están agredidas directamente, heridas, tal, pero los demás también hay actitudes, comportamientos colectivos, de gobernantes que nos agreden, que nos hacen daño, que nos traumatizan incluso. Y entonces ahí es, a la vez, permitirse vivir ese dolor, vivir la emoción del momento presente. Pero no permanecerá en ello, ya sería, está fuera del presente. Entonces, cómo, cómo se puede decir, administrar nuestras emociones para muy rápidamente reaccionar a ese dolor. Cómo reaccionó a una agresión, cómo reaccionó a mi tristeza. Necesito pasar, dejarla en el pasado. Y, como decías antes, ver cómo puedo comprender y aliviar, comprender desde el amor, aliviar, tanta dureza, tanta crueldad o tanta falta de humanidad, ¿no? Además, en todos los países. Y la respuesta es ver el pasado de esas personas crueles. Ver la fidelidad que tienen a personas que sufrieron tanto durante varias generaciones. O, por ejemplo, detrás de Israel, claro que está todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Allí está. Entonces, poder ver, y detrás de los palestinos, o de los árabes, o de los ucranianos, o de los rusos, ver toda la historia, no reciente, sino el sufrimiento antiguo. Y allí podemos ver, como vemos en las constelaciones, podemos sentir cuántos ancestros están allí que todavía no están en paz. No han sido vistos su dolor o su culpa, su soledad, lo que sufrieron, no ha sido visto por nadie. Entonces, los descendientes no pueden hacer más que vengar y vengar y vengar. Entonces, sí, que estamos en una época que desafía mucho. No, el comer, cómo vivir en el momento presente y a la vez, o sea, permitiese emociones y a la vez vivir a un nivel más profundo. Vivir a los dos niveles, ¿no? Y esto que, por ahí, de lo personal me ayuda tanto a mí, es, por un lado, ver cuando yo tengo una idea clara o cuando siento que estoy más en una polaridad que la otra, ver mis lealtades, y también cuando veo a otro que esté en una polaridad, ver sus lealtades, en lugar de estar en el juicio hacia el otro y ver más la lealtad que podemos llevar todos de tantas generaciones, en lugar de sentir esta ira hacia el otro, ver como un poquito más de compasión hacia mí también y hacia el otro. Sí, son lealtades muy fuertes que vamos llevando desde mucho tiempo. ¿Qué estamos hechos de esas fidelidades? O sea, nuestro ADN es toda esa ramificación de fidelidades. Entonces, podemos ver que hace falta un gran desarrollo personal para soltar la venganza, la ira, la culpa de los ancestros. Entonces, nos vuelve compasivos. ¿Cómo vivir esto? Cuando alguien está viviendo situaciones tan radicales y tan duras, tan traumáticas, desde la gratitud, porque ahí está la dificultad, cuando nuestra vida está más o menos estable o con dificultades más llevables, pasamos, pero en momentos más traumáticos y más pesados, donde sentimos que hay tanta injusticia, pues siempre hablás de la aceptación del destino colectivo y la gratitud. ¿Querés hablar un poquito más cómo esas personas que están sufriendo tanto pueden vivirlo desde la gratitud? Pues que quizás en ese momento presente no pueden. Y eso, uno tiene que permitirse vivir la emoción presente. Vivirla, no reprimirla, no dejarla para después. Es necesario vivir la emoción presente. Entonces, en la emoción presente, cuando es vivir una agresión, la necesidad de sobrevivir, de huir, de defender, en ese momento no cabe la gratitud. Entonces, es como el momento siguiente. En el momento siguiente, agradezco seguir vivo, por ejemplo. Y allí es, a ver, eso es posible si cuando me va más o menos normal, como nos va a ti, y a mí, hemos tomado el hábito de agradecer todo continuamente. el hábito aquí de la paz, del bienestar, de la seguridad, continuamente, estar viva, despertando por la mañana, bien. de modo que vivir se transforma en una gratitud de cada momento que se está viviendo. Entonces, cuando hay una emoción, algo que ocurre, sé, por esa costumbre que he tomado, que estoy primero al servicio del destino colectivo, es el destino colectivo que me ha ofrecido en todo lo que puedo agradecer y también que me da esa evidencia tan dura. Sé que los momentos duros necesariamente van a desembocar después en saltos cuánticos, en saltos eolutivos. O mi yo, o de mi sistema familiar, de todo mi entorno, ¿no? Si no, si sigo en esa caída, pues, mis descendientes van a tener que vivir mi trauma y hacer lo que yo no hice, vengarme, matarme, o sea, eso es. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, todas esas víctimas que hay en esas guerras preparadas mucha venganza para después, muchos descendientes suyos que estarán tomados por la necesidad de venganza y también varias personas que estarán en un desarrollo profundo de entrega, de rendición, de no saber y don dos saltos cuánticos que son los que van a hacer evolucionar sus países y en general también el mundo entero recibe los saltos cuánticos sea de donde sea del país que van a hacer. Justamente preguntaba una persona, algunas personas mandaron preguntas antes y una era cómo hacer cuando, qué hacemos ante el victimismo. Me encantó esa pregunta porque es algo que nos puede pasar a todos en cualquier momento de situaciones duras. Yo trabajo mucho con, bueno, vos lo sabés, con latinas que vinieron muchas a vivir a Francia. Los primeros momentos de un inmigrante o un inmigrante son muy duros en el tiempo que lleva para aprender el idioma y validar títulos o hacer estudios nuevos. Son momentos de mucha soledad también. A veces hay gente que entra en fases de depresión que antes no había tenido. Bueno, la gratitud ayuda pero es verdad que son duros y es ver cómo hacía una persona para no entrar en el victimismo. Vale. Quizás sea útil saber que el victimismo te va a quitar todas tus fuerzas. Te quita todas tus fuerzas. No sirve para nada el victimismo. Solo que te justificas es la culpa de no sé quién del cielo, del gobierno, del tiempo. Es la culpa de... Entonces me quita toda mi fuerza para asumir y vivir o sobrevivir. Sí. ¿Cómo ves vos este paso del victimismo a la acción? Por ahí, bueno, desde el estado adulto pero explicado sin el análisis transaccional o con, como quieras, pero el paso es el victimismo a la acción. ¿Cómo sería? Es que, a ver, las personas lo pueden experimentar. O sea, si te pones en el victimismo te ves que te vas a sentar encima en tu sillón y no vas a hacer nada. nada. Y vas a ver que nadie lo va a hacer por ti. Entonces te vas a hundir más. Con el victimismo te hundes más. Hunde. Y en todos nosotros hay esa parte, una parte que quiere intentar el victimismo y otra que quiere sobrevivir. Entonces es dar toda la energía a la parte que puede sobrevivir. Porque en nosotros hay una inmensa fuerza de supervivencia. Lo llevamos en las células desde hace miles de años. La fuerza de supervivencia. Y con detalles de nuestra supervivencia puedo decidir alegrarme de dar una flor de la sonores que me han dado agradecer algo detallitos detallitos que empiezan a ampliar mi visión y mi vida. Y eso es una decisión personal de a la vez o sea si he dejado el victimismo y entro en la fuerza a la vez hay algo en mí que se quiera alegrar. todo el mundo quiere sobrevivir y vivir la alegría. Entonces uno puede decidir agradecer una cosa más al día una más al día nos va a cambiar la vida. Entonces uno está todo el tiempo pensando ah puedo agradecer esto. Ese programa de la tele ese calor que ahora estoy viviendo lo que estoy comiendo la sonores del vecino buscar algo que yo pueda agradecer al principio igual es solo para mí pero si puedo agradecer a alguien más y veo que yo ya soy capaz de crear un poco de alegría para otra persona me enriquece mucho y me da una nueva fuerza. Esto de la fuerza ¿no? ¿Cómo lo vivenciamos cuando hacemos talleres? Yo me doy cuenta cuando talleres chiquitos mis talleres son más chiquitos acá en Tulu por ahí son de 20 personas pero digo para la gente que no fue todavía tus talleres en presencial somos 100 200 y salimos con una fuerza en el cuerpo que es como a veces siento que estuvo detalle en la ropa estoy como volvimos hinchada y esos saltos cuánticos también que vos siempre vas explicando son como peldaños como pasitos que vamos dando y que vamos subiendo 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 y también esto que no se acaba nunca ¿no? Es como y también las constelaciones es ineterno eso sí y entonces a ver sabemos ¿no? que todo lo que hacemos está en resonancia resuena para los demás y lo que hacen los demás resuenan para nosotros entonces permitirnos que la vida no es así no la vida es así entonces claro que tendré caídas y lo que es a ver muy nefasto es culparse ay otra vez culparse o volver al optimismo ya no voy a poder no eso es normal todos los humanos viven de forma ondulatoria entonces es aceptar poco a poco aceptar esas crisis esos momentos de bajada de falta de fuerza porque me voy a dar cuenta que en esos momentos descubro algo limpio algo que no había limpiado de antes descubro un antiguo dolor que ahora puedo ver y puedo dejar ir cada bajada permite una nueva limpieza interior y cuando salgo de esa bajada tengo una nueva fuerza veo de un diferente la vida entonces poco a poco pues a posteriori agradezco esas bajadas las agradezco porque son el motor de mi crecimiento cuando se tiene pues no se pasa demasiado mal uno se olvida que son necesarios precisamente para salir más adelante ¿no? pero y también como hacemos en los grupos de 12 pasos ya habíamos hablado una vez de estos grupos que acompañan personas familiares adictos por ejemplo siempre decimos el hacer como si hago como si tuviera la certeza que esto me va a ser bien que con esto voy a crecer y aunque no entienda y aunque esté abajo en la en la peor el hacer como si ya tuviese la certeza que me va a servir me va a estar crecer entonces el hijo agradecer aunque me cuesta un huevo como decimos en Argentina el hijo agradecer sí porque el cerebro no entiende si es de verdad o como si para él si lo digo si lo vivo es que es real aunque sea como por eso es genial vivir mira hay otra frase que igual la has oído es decido que puedo es que puedo es porque lo he decidido y son así recursos que ayudan mucho ayudan a seguir una supervivencia y pasar de la supervivencia a la vida a decir wow puedo elegir puedo ver hacer diferentes cosas sí tenía algo eso me fue bueno otro tema que quería ah sí ya se queda vos siempre decís en los talleres que a las en punto podemos decir yo elijo la vida y yo se lo estoy enseñando a nuestros hijos la más grande que tiene nueve que le encanta mirar el reloj que ahora y le digo vos tenés que decir yo ahora elijo la vida me dice no con tu calle de día no yo elijo la vida la sacó de una me parece que es algo lindo para compartir porque el hecho de saber que hay mucha gente en el mundo que a las en punto está repitiendo esa frase de yo ahora elijo la vida para mí esa resonancia es como que nos llega mucho enorme y quizás ustedes pueden percibir por qué en las a punto me siento mejor porque hay tanta fuerza de tanta gente sí a percibir eso de en la a punto en la hora en punto es todo igual no hay un instante en que me siento mejor sí totalmente sí y dijo la hija la hija lo dijo en francés dijo en francés hay otra cosa que ayuda aparte de eso es por la vida tan apresurada que tenemos el tiempo es mi amigo qué difícil eso niños a ver no te preocupes por las presas así el tiempo es tu amigo o habla tu amigo el tiempo tu amigo el tiempo va a permitir que todo sea posible precisamente en su tiempo está bueno voy a tener que tatuar en la mano para acordármelo todo el día mi amigo el tiempo el tiempo pero igual cuando somos mamás y hay no sé un ritmo que seguir la puerta la sierra la clase arranca sin él el tiempo a veces no parece tan amigable es un cretino el tiempo porque estamos corriendo luego atrás y fíjate sin embargo el tiempo es la vida si me enfado con el tiempo me enfado con mi vida me enfado con eso el tiempo es mi amigo practicarlo porque la respuesta del tiempo es inmediata como que de repente todo cabe en esa media hora que todo se organiza todo es posible mi amigo el tiempo hay una cosa que a mí me cambió la vida literalmente es pasar del rechazo a la aceptación y algo que ya te había contado es por ejemplo el tiempo la impuntualidad también la conocés a mi mamá no sé si estará mirando mamá si mirás no te enojes mi mamá siempre 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 llega tarde muchos años de mi vida amigas que están en línea ahí me decían de encontrarnos por ejemplo a las 4 y ellas llegaban a las 4 y media media hora más tarde y yo llegaba a la misma hora que ellas porque ellas me contaban que iba a llegar media hora tarde y cuando empecé las constelaciones en vez de rechazar la impuntualidad traté de practicar eso cómo hacer para agradecer la impuntualidad que tanto me volvió loca y nada fue el poder honrar el sufrimiento de mi mamá querés explicarlo vos un poquitito más que con tus palabras va a quedar muchísimo más lindo que con las mías cómo honrar una actitud de alguien por ahí de nuestros padres que la tuvimos mucho tiempo internalizada la practicamos como un patrón de conducta en un momento nos damos cuenta que nos sirve más lo primero que nos viene es rechazarla y la encontramos por todos lados y vos lo vas a explicar muy lindo quizá es poder entender con un ejemplo con un ejemplo concreto lo que puede haber detrás de pues la impuntualidad por ejemplo porque puede ser cualquier otra cosa el tiempo es la vida el tiempo es la vida entonces son personas que tienen dificultades con su propia vida no encuentran su momento de vivir intentan prolongar el momento de la confrontación con algo diferente o algo concreto es como un profundo miedo de vivir entonces cuando puedo comprender algo sobre algo que me duele pues me cambia todo respeto su dolor respeto su fidelidad quizá simplemente esté imitando lo que hizo su mamá que imitó a su mamá que imitó a su mamá pero detrás hay algo entonces a veces el algo es dolor muy a minuto es dolor la gente al revés demasiado obsesiva por el tiempo que quieren que todo vaya muy deprisa muy deprisa para qué para acabar antes ¿qué haces cuando acabas antes? sigues con prisas para acabar antes ¿qué quieres acabar antes? morir antes entonces allí ver en las personas obsesionadas por las prisas que en el fondo quieren morir entonces es aprender a ver detrás de lo que me molesta o nos molesta a todos cuál es la dimensión sistémica la fidelidad inconsciente con los ancestros con el pasado que hace que esa persona actúe así sin darse cuenta ¿no? por ejemplo personas muy morales que eso no se hace eso no está bien no te rías así ¿no? que que es insoportable bueno bueno y en vez de enfadarse con esa persona ver a quién es fiel es fiel a alguien que se siente tan culpable igual son ellas mismas que se sienten tan culpables que tienen que aparentar las más perfeccionistas del mundo que nadie adivine que puedan sentirse culpables o que hayan hecho algo mal en su vida entonces me da compasión su sufrimiento su miedo a la culpa o su miedo a ser juzgado ¿no? y entonces es lo que podemos ver en todos los comportamientos molestos de las personas o sea los comportamientos de las personas que hacen daño a los demás ¿no? su soberbia por su dejadez por sus obligaciones por lo que sea ¿no? descubrir tener la mirada que une este hecho presente al pasado y ver qué es lo que está llevando esa persona a veces no entendemos bueno pues simplemente pues veo su fidelidad algo que no entiendo y tengo compasión y lo bonito es que en general a ver si me crispo con algo ese algo va a crecer en la persona está bueno mientras que si me relajo pues esa persona está menos así menos está bueno entonces está bueno bueno otro tema que llega mucho también y que yo veo una transformación tan grande después de de los talleres cuando hacemos representaciones y representamos a muertos y va desarrollándose la constelación y podemos estar muy crispados al principio o con mucho sufrimiento ciento muertos y una vez que la persona que está en lealtad con ese con ese ancestro esa persona está en la vida ese ancestro empieza a estar en paz entonces a nosotros cómo nos sirve poder atravesar el duelo volver a la vida y poder dejar estos lazos tan 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 profundos que tenemos con los muertos y conectarnos con la vida es fácil decirlo ¿no? porque cuando estamos atravesando duelos cercanos es difícil vivirlo si tenés algunas palabras con respecto al duelo está bueno ya la primero algo que me sorprendió porque como psicóloga aprendí que un duelo necesita un año bueno luego con las constelaciones ya abandoné esa teoría y no tenía mucha respuesta luego leí un libro sobre la vida de Krishna Murthy que hizo su duelo en una semana o diez días algo así y ya lo entendí el duelo a ver cuando tenemos una emoción lo lo bueno para nosotros es vivir esa emoción del presente vivirla alegría vivir la alegría el miedo permitirme vivir el miedo hasta donde me lleva para protegerme no reprimir la emoción reprimir la emoción es lo peor que podemos hacer vale la emoción del presente y entonces en el momento o sea el duelo la emoción del duelo es terrible y es quizás lo que más tememos bueno el dolor y la culpa creo que son las dos emociones peores bien entonces vamos a hacer seguramente un poco todo para no enfrentarnos a ese dolor a esa separación a esa soledad y frenamos o sea como que reprimimos el duelo reprimimos el dolor y sin embargo si todo nuestro entorno nos ayuda nos permite dedicar toda nuestra energía ese dolor ese dolor que incluso que haya gente que se ocupe de tu comida de tus cosas para que solo te permita vivir ese dolor esa desesperación que a veces hay momentos como de de irse de enloquecer de dolor no pasa nada no pasa nada es entregar toda nuestra energía al dolor y entonces en unos días se va a hacer esa transmutación de vivir la separación integrar todo lo vivido con esa persona y esa integración es la que nos va a hacer resurgir pero va a ser proporcional al dolor que hayamos expresado entonces permitirse vivir el dolor va a hacer que la persona va a estar totalmente en nosotros después en solamente lo que podríamos decir sus aspectos positivos está mal dicho todos sus aspectos positivos y es un enriquecimiento interior muy profundo y a partir de ese momento estamos libres de esa persona está en nosotros ya estamos libres de ella y estamos preparados para otra experiencia humana otra pareja abrirnos de nuevo arduo trabajo es difícil pero es la regla de las emociones vivir la emoción presente yo trabajo mucho con pasó en la época de la pandemia y sigue pasando ahora y latinos que fallecen familiares del otro lado y no pueden viajar no están presentes se pierde toda esa parte simbólica del duelo y no sé gente que ve lo pasó incluso a mí de ver un entierro y un velorio por whatsapp de personas muy cercanas y queda como algo como abierto como una especie de duelo inconcluso pero allí las constelaciones ayudan porque podemos hacer la representación de ese muerto la representación y mira lo que se observa es que mucha gente tiene dificultad para hacer un duelo porque es fiel sin saberlo a otro muerto entonces se representa esos dos muertos el que conoce y el que no y vemos que solamente mira al muerto que no conoce eso impide hacer el duelo entonces eso es un ejercicio bueno que hacemos como la constelación de poder decir a ese otro muerto pues ya te dejo ir y ahora descubro a mi muerto y entonces puede empezar el duelo y hay un antes y un después de las representaciones también que se están haciendo mucho ahora ejercicios sistémicos con los papelitos como los hacemos o con representaciones con personas sin entrar a hacer una constelación pero simplemente hacer representación eso es y la representación es la información cada vez que una pregunta sobre lo que tenemos que hacer sobre el futuro sobre qué va a pasar sobre qué pensar representar representar siempre va a haber una información que nos ayude ¿sí? sí venimos trabajando mucho en los talleres acá en Toulouse con el holograma o pedirle a otro que represente nuestro holograma y por ejemplo vamos a las heridas del pasado y personas que vienen por primera vez a los talleres reciben información tan clara del otro desde el holograma que yo no dejo impresionarme sí es muy interesante con él sí y ¿sí? 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 que juste qu'ils te regardent qu'ils doivent être ravis de te regarder si tu vas partager si tu voudrais partager quelques mots en français pour eux, ça peut être un moment aussi je suis contente de pouvoir savoir que vous êtes là que vous écoutez tout ça et que vous avez compris aussi tout ça et si jamais vous avez une question et vous pouvez remercier de vivre dans votre pays donc on prend peu conscience ou on en prend conscience tard, on est les enfants enfants de notre pays est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de ton pays non je l'aime énormément mais j'aime beaucoup l'Espagne aussi qui est mon pays maintenant d'adoption non rien ne me manque même s'il y a beaucoup de gens qui lisent tes livres en français et qui ne vont pas dans tes stages tu es très aimé par beaucoup de français ici ça je le sais il y a des gens qui me disent je ne veux pas y aller là-bas parce qu'avec tous les espagnols je ne vais rien comprendre je dis mais ce n'est pas grave je comprends tout en français tout 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 et ils rigolent bon il y a plus de mes livres qui sont traduits en français j'espère que ça pourra vous aider oui c'est un plaisir 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 bon partage quelque chose pour les... ah non, perdón me volvo al al español para los inmigrantes que ahora hay una época como una ola que hay muchos inmigrantes merci beaucoup de Yvette Yvette la de ya hay muchos inmigrantes hay mucho movimiento y hablas mucho de en qué país tenemos más fuerza sea cual sea la circunstancia por la gente que se mueve cómo hacer para tener fuerza en el país que nos recibe hablas mucho siempre de la gratitud con respecto al país a la gente que nos está recibiendo a nuestro país de origen ¿quieres decir algo con esto? el respeto el respeto profundo al país que nos acoge hasta el punto de es como si estuviéramos invitados en la casa de unos amigos pues gratitud en la casa de los amigos y a moldarnos a su cultura a sus hábitos y no imponernos a los nuestros eso es el mayor amor el mayor respeto al país de acogida algunos nos dicen pero yo tengo que defender mi cultura la minoría que formamos bueno pues entonces no atente a las consecuencias no quieres ver agradecer no quieres incluirte bueno entonces ahí habrá que ver a quién sigues a quién eres fiel de tus antepasados un grupo de personas que no quisieron formar parte a veces la historia está muy presente cuando hay migración hubo algo de algún ancestro contra Francia o Francia contra que aún estás viviendo y que necesitas mostrar fuerza dolor algo en sí el amor es muy humilde y todo es amor y la relación con otro país es amor y es nuestro propio país de origen que nos envía con amor y respeto a otro país que va a poder ofrecernos pues una pareja un trabajo algo que él no tiene para nosotros entonces nuestro país de origen ama agradece y tiene respeto al país donde nosotros vamos a ir y sufre cuando sus ciudadanos no tienen amor o no tienen respeto hacia el país de acogida sí y lo vemos en las representaciones también eso ¿no? como el país mismo se siente más fuerte más débil eso es sí otro tema que siempre se trabaja en las constelaciones es los padres difíciles ¿no? personas que llegan diciendo o porque fueron adoptados o porque la madre o el padre fueron muy duros muy difíciles ¿cómo pueden explicar desde la medida de las constelaciones esta diferencia entre el rol de la madre y los seres humanos que nos dieron la vida que es tan tan potente desde tu palabra a ver a ver a ver los padres son imperfectos como nosotros nosotros mismos somos totalmente imperfectos ¿por qué tenemos que exigir de nuestros padres que sean perfectos? mirad esa explicación que yo ve a Heliger precisamente en Argentina en Buenos Aires me parece que en el 2017 dice mira tus padres son ese hombre y esa mujer que un día te concibieron y ese momento de esa unión es el que les hace ser tus padres y para ti van a ser tus padres por ese momento esa fusión de ese momento y si hoy estás vivo es que como padres fueron perfectos porque la única misión de los padres es dar la vida todo lo demás lo pueden hacer otras personas todo lo demás entonces cuando tengo la humildad de considerar mis padres como esa pareja que me concibió que me engendró y nada más y que su único papel a nivel del mundo del deseo colectivo de nuestra vida era darme la vida pues claro que han cumplido me han dado la vida y todavía estoy viva son los mejores padres para mí los únicos y cuando me sito a ese nivel filosófico que es un nivel de sentido común de observar lo que hay lo que hubo sin interferencia de emociones ni de juicio lo que hace la realidad como fue como es transforma todo transforma los rencores los reproches los sufrimientos las heridas que yo pueda tener del pasado aceptar la realidad como es y como fue transforma nuestra vida nos la vuelve mucho más fácil y hay otra cosa o sea pensar sobre vuestros padres de esta manera y que en vuestro ADN en todo nuestro futuro los que son nuestros padres son ese hombre esa mujer de ese momento que en ese momento se transforman en mis padres vale luego a menudo me dicen o te han dicho ¿cómo puedo cambiar a mi madre? porque es insoportable o así si hay una manera una única única manera de transformar nuestros padres es asentir a ellos exactamente como son asentir aceptar agradecer decir mamá aunque no entienda sé que es así tú eres así eres la que me ha dado la vida no entiendo tu carácter pero sí sé que también tú has vivido cosas muy duras muy no sé qué todo bien una mujer como todas las mujeres imperfectas tú me has dado la vida gracias por ser exactamente como eres eso es la frase que sana a los padres gracias por ser exactamente como eres entonces querer cambiar a los padres les empeora y así como son es lo que más va a ayudar transformar esa relación sí también nos da mucha humildad el preguntarnos por qué tengo tantas expectativas de que ella sea de esta forma o de que él sea de esta forma y también no eres la de decir soy yo que tengo que dejar mis expectativas de la pues seguramente es para sentirme menos responsable de mi vida yo tengo esto me cuesta eso no consigo tener un novio no consigo tener trabajo es porque mi papá tal porque mi mamá tal o sea todo viene de ellos no ya está bien ya está bien ya soy adulta eso es es como es como el victimismo es eso la culpa la tienen ellos no yo soy responsable de mi vida el adulto en cuanto agradece su vida asiente todo lo que hay empieza a crear lo que el universo le recompensa esa actitud de asentimiento y de gratitud atrayendo hacia él el éxito la abundancia el bienestar realmente la persona crea su calidad de vida desde su sentimiento y su gratitud también me gusta si te interrumpís estabas hablando no, no, no esto que vos siempre repetís feliz cumpleaños atrasado como que cada año nuevo que vamos teniendo vamos teniendo una experiencia nueva y vamos teniendo una mirada totalmente diferente a la anterior y vos decías después de tu cumpleaños cuánta fuerza habías tenido y que en este momento te sentís con un aprendizaje mucho más grande no es solamente un tema de edad es un tema de todo lo atravesado pero que por ahí a ciertas edades nos falta un poco más un poco más y el tomar a los padres como lo llamamos en constelaciones no es solo una decisión de un día es como diario es todo el tiempo y volver a decidirlo y volver a decidirlo salir del victimismo como querer de vuelta hacernos cargo y bueno enfrentar a no solo los padres todas las personas que después van a reflejar esta relación por detrás de nuestros padres que está luego diario y que es un camino que no es bueno un día una constelación toma a mis padres y se acaba a través de los padres es lo que nos ha tocado a través de los padres pues me toca un país una época todo lo que mis ancestros vivieron eso es lo que me toca o sea entonces puedo pelear con cada una de esas cosas vale pero cuánta pérdida de energía para nada para empeorar mi vida ahí estoy libre de seguir en la pelea en el reporte para no sentirme responsable de mi vida o decir bueno qué sorpresa eso es lo que me ha tocado eso esos padres toda esa familia esa época y fíjate ahora dicen los estudios sobre la genética son apasionantes en los europeos que un 2% de nuestros genes puede venir de los neandertales es una sorpresa enorme no soy sola yo y mi papá y mi mamá es mucho más entonces es poder decir bueno pues soy una gotita en ese océano de vida y quiero hacer y quiero hacer lo mío quiero ser un eslabón útil que ayude a más vida que ayude a más alegría en el mundo pero viviendo las constelaciones no te pasa que eso por un lado te sorprende un montón saber que tenemos toda esa sabiduría de tantas generaciones y a su vez una constelación se ve lo vivimos lo vemos eso es no te quiero robar mucho tiempo no sé qué hora es la menos un minuto uy estás preparada para prepararnos a todos para elegir la vida si querés hacer un cierrecito alguien dijo la gratitud es la base nos dice ya pero aparte algo que voy a añadir primero es asentir ah sí primero es asentir y entonces asentir provoca la gratitud cuando agradeces sobreentiende que ya has sentido algo entonces sobre todo cuando algo es difícil es primero asentir luego agradece y algo surge de ese binomio asentir gratitud es la alegría la alegría profunda surge de asentir agradecer asentir sí es lo más sanador que hay lo más poderoso hay un montón de preguntas que pasaron lo siento pero Brigitte te escuchamos todos con las orejas abiertísimas y bueno las preguntas quedarán para otro encuentro una sola que me parece muy interesante que es la última que decía constelar modifique el ADN y vos esto lo hablás y lo querés explicar en dos palabritas constelar el qué no he entendido constelar cuando constelamos se modifica nuestro ADN claro claro que sí cada a ver se puede decir que cada ancestro está representado por un gen o varios genes en cada constelación hay un cambio en nuestros genes nuestro ADN se vuelve más sano la parte digamos el 2% el 1,7% de los genes que están vinculados a las proteínas y los enzimas que son los que definen nuestra vida concreta esos se van sanando por cada constelación por cada constelación sí así que tener conciencia de nuestro ADN de cada uno de nuestros ancestros presente en nuestros genes es de una grandeza de una maravilla una presencia bueno pues gracias a todos gracias a todos yo soy el hijo ahora el hijo de la vida y te agradezco el corazón este momento y también todo 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 lo que nos aportás por ahí una generación más joven que venimos arrancando con las constelaciones nosotros las practicamos en Argentina desde los últimos 20 años de forma más profunda pero acá en Francia arrancamos recién ahora de una forma más fuerte y sos un pilar enorme ahí con tu energía con tu cariño con tu sabiduría gracias emociones porque entre todos lo estamos haciendo así que bueno con con alguna guía tuya ahí siguiéndote gracias hasta pronto bueno gracias hasta el 6 me voy el 6 a verte el jueves que viene bueno de acuerdo bien ahí no Cata no se salió la Brigitte acá te saludo a Cata también un abrazo de enorme chao Brigitte que disfrutéis las dos hermanas que disfrutéis muchas gracias 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 linda noche un beso Ignacio también gracias se lo digo sí chau chau S� chau 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 Gracias.